A través de redes sociales, lamentablemente se dio a conocer la noticia de la pérdida de Aurelio Vives, padre del cantante Carlos Vives. El artista, a través de sus cuentas, por fin rompió el silencio y habló sobre la partida de su progenitor. En su cuenta de Instagram, él le quiso mandar un emotivo mensaje. En los pocos renglones, pero que demuestran mucho sentimiento, el intérprete escribió en honor al señor Luis Aurelio, versos de agradecimiento y mucha tristeza por haber partido de este mundo. En su publicación, Carlos Vives escribió, cuando nació era tan bonito que se lo pedían prestado a mi abuela Elena, para los pesebres vivos. Tan es así que hasta el último día, sus amigos más cercanos lo seguían llamando Nene Chu. Más adelante, en su cuenta oficial de Instagram, el cantante de vallenatos y cumbias aseguró que sin su padre él se sentirá muy desamparado otra vez, y que de verdad por la pérdida de su papá sentía que se le partía el alma. Con sus palabras, Carlos Vives prosiguió diciendo, Hoy lunes de Pascua se fue mi papá, y me vuelvo a sentir desamparado como la primera vez. Lo veo salir de casa para no volver. Se me parte el alma y caigo en cuenta de que todo lo que he sido ha sido por él. Él, actor, cantante de vallenatos, deportista, hincha de la unión, filántropo, tal vez para que él sintiera que nunca nos habíamos separado. En otras partes de este muy conmovedor mensaje, Carlos Vives aseguró que él seguirá reivindicando el legado de su padre, y que siempre lo recordará por ese carisma que tanto lo caracterizaba. Un carisma que era fácil de identificar en él. Para finalizar, Carlos Vives expresó, Yo sé que él vivirá eternamente en nosotros sus hijos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra ciudad, y que siempre lo vamos a recordar con esa sonrisa de niño que lo acompañó toda su vida. Este texto fue acompañado por una serie de fotografías, donde podemos ver a Carlos Vives junto a su padre Luis Aurelio, al igual que con otros miembros de su familia. En estas fotografías podemos ver muchas fiestas de cumpleaños, celebraciones y reuniones en general. Juan Enrique, hijo de Luis Aurelio, hermano de Carlos Vives, también se quiso pronunciar acerca de la pérdida de su padre. Por su parte, él escribió el siguiente sentido homenaje. Papá, gracias, solo gracias, en deuda para siempre. Sé que estás con Dios porque sé que te lo mereces. Te quiero hoy, mañana y siempre. Nos volveremos a ver. Vuela alto, papá. La última vez que se le pudo ver al padre del cantante de Vallenato. Esto según lo que mencionó el portal Seguimiento. Fue en el matrimonio de Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez. Luis Aurelio Vives Echeverría fue director deportivo por muchos, muchos años y de hecho ocupó por algún tiempo la presidencia de la Unión Magdalena. Vives padre fue una persona a la cual realmente no le gustaba mucho la parándula, pero principalmente a él no le gustaba hablar acerca de la fama de su hijo Carlos. Aún así, era tanto el amor que sentía y tanto el orgullo que tenía por Carlos, que él participó en uno de sus videos musicales. Durante la grabación de los clásicos de la Providencia, Luis Aurelio Vives aseguró que se acercó muchísimo a su hijo. Según lo que han mencionado muchos amigos del padre de Carlos Vives, él era un gran lector y un excelente jugador de dominó. A través de redes sociales se publicaron muchísimos, en verdad muchísimos mensajes de condolencias y solidaridad con el cantante Carlos Vives. Incluso el presidente Iván Duque publicó un mensaje donde le daba las condolencias a este cantante. En su cuenta de Twitter escribieron, Le expresamos nuestra solidaridad a Carlos Vives y a toda su familia por la pérdida de su padre, el doctor Luis Aurelio Vives, un médico que siempre estuvo al servicio de los amarios. Los acompañamos en oración. Luis Aurelio Vives partió de este mundo a sus 91 años de edad. De acuerdo a diferentes medios de comunicación de Colombia, su pérdida se dio en la residencia, en la cual se encontraba en Santa Marta. Afortunadamente Luis Aurelio pudo partir de este mundo rodeado de toda su familia. El zamario al parecer llevaba algún tiempo, con una enfermedad que lo aquejaba. Sin embargo, hasta este momento no se ha confirmado nada. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así hagamos un pequeño homenaje al padre del cantante Carlos Vives, el doctor Luis Aurelio Vives. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que síguenos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.